Hola a todos, mi nombre es Alicia, voy a ser tu profesora de yoga hoy. Hoy tenemos una secuencia de yoga bastante corta, pues es ideal para practicar por la mañana, antes de empezar a trabajar, si no tienes mucho tiempo o cualquier día después de otro tipo de entrenamiento, por ejemplo, más intenso, lo puedes realizar para estirar, también vamos a trabajar un poquito la fuerza, pero espero que os guste. Vamos a empezar, sentados, siempre comienzo las secuencias más o menos con la misma estructura, cierra los ojos, pon las manos en las rodillas, las pernas hacia abajo o hacia arriba, elige tu opción. Y aquí empieza a respirar, inhalando y exhalando, tu propio ritmo aquí, empezando a activar la respiración Uyaji, que es básicamente respirar por la nariz y se crea ese pequeño sonido de océano cuando pasa el aire por detrás de la garganta. Trata de hacer las respiraciones lo más lento y largo que puedas. Muy bien. Lentamente, abre los ojos, inhala, lleva los brazos hacia arriba, mira hacia arriba. Mano derecha abajo y dobla hacia la derecha, manteniendo el pecho hacia arriba como si quisiese mirar hacia el techo. Si puedes, la mano izquierda extendida, en vez de así. Aquí puedes quedarte en la mano, como lo veis ahora, o bajar al antebrazo, si la flexibilidad que tienes te lo permite. Aquí aún tienes todos los beneficios. Respira. La próxima inhalación, rodea hacia adelante y pon la mano izquierda en el suelo, brazo derecho arriba, mira hacia arriba. Mete el abdomen hacia adentro, pecho arriba y gira hacia el techo. Mano derecha extendida si puedes. Esto también sería una opción. Manténlo. Y rodea y queda en el centro. Inhala, mira al frente, lleva los hombros atrás. Exhala, baja hacia abajo. Aquí hay varias opciones. Si tienes bastante flexibilidad, puedes extender y poner la punta de la nariz o la frente. Si esto no sucede, no pasa nada, podemos quedarnos en los antebrazos e incluso esto es muy buena opción también. Lo más importante aquí es que los dos glúteos están en el suelo, no los estás levantando y el estiramiento viene como de la parte de abajo de la espalda. Es como que mantienes la espalda, quieres estar recta y larga. Y respira. En la próxima inhalación, lleva las manos hacia el cuerpo y desde aquí cambia en posición de tabla. Voy a girar para que me veas mejor. Brazos, las manos debajo de los hombros, la rodilla debajo de la cadera. Separa las rodillas como misma distancia de las caderas. Inhala, arquea la espalda, mira hacia arriba o al frente. A veces aquí, si miras muy hacia arriba, sobre todo al principio de la práctica, puede generar un poco de estresa en el cuello. A veces sugiero que miréis al frente aquí, pero arqueas y llevas el coxis hacia arriba. Y en la exhalación, rodea la espalda todo lo más que puedas, llevando la barbilla al pecho y mantén. Inhala, arquea. Exhala, rodea la espalda. Aprieta las manos contra el suelo. Coccis in. Otra vez, inhala, arquea. Exhala, rodea y manténlo, manténlo un poco aquí. Muy bien. Y lentamente, lleva a posición neutral. Una cosa, posición neutral no es esta, es esta. Estamos metiendo el coccis, la pelvis in. Muy bien. Desde aquí, pon los dedos de los pies en el suelo. Y ligeramente, vamos a empezar a construir, en inglés se dice build heat, no lo sé en español. Es básicamente activar el cuerpo, empezar a trabajar un poco más fuerte. Estamos levantando, como veis las rodillas, dos, tres centímetros del suelo. Para ello, fuertes las manos, llevas como si empujas la colchoneta. Y estás protecting los shoulders, los hombros. En vez de esto, estamos haciendo esto, como llevando la espalda, la parte de arriba de la espalda al techo. Mantén, mantén, mantén. Un poco más. Fuerte aquí. Muy bien. Pon las rodillas en el suelo. Y desde aquí, mira este, vas a bajar el cuerpo de forma que el pecho va a alinear con los codos. No más abajo, no más arriba. En la misma, es un poco duro este. Pecho, mismo nivel de los codos. Y desde aquí, desliza hacia adelante. Inhala. Y en la exhalación, pon los dedos de los pies y lleva el cuerpo hacia perro boca abajo. Primer perro boca abajo de envía. Manténlo aquí. Estómago dentro. Vamos a repasar esta postura. Las manos tan anchas como hombros. Pies paralelos el uno del otro y tan anchos como caderas o un poco menos. Elige tu opción. Desde aquí, los dedos así, esparcidos, no juntos, esparcidos. Y el dedo del medio apunta hacia el frente. Los brazos están rectos y la cabeza está colgando. Desde aquí puedes decir sí o no. Y es fácil porque los hombros y el cuello están relajados. No hay tensiones. Mira hacia las rodillas o tu ombligo. Y manténlo aquí. Es una posición, si no estás acostumbrado a hacer yoga, es un poco dura. Sobre todo por la fuerza que necesitas en los brazos. Y en la parte de arriba de la espalda. Estamos fortaleciendo hombros, espalda, brazos. Y estamos estirando toda la parte de detrás de las piernas. Si necesitas un child pose, vamos a mantener un poco esta postura. Pero, si lo necesitas, puedes tomar esta postura donde los deditos gordos del pie se juntan. Las rodillas están anchas como la colchoneta. Y pones la frente. Puedes tomar esta postura tanto como lo necesites. Y cuando estés listo, te vuelves a unir. Muy bien. Desde aquí vas a llevar el brazo izquierdo hacia, esto a lo mejor no sale, no te preocupes. Esto está bien. Aún tienes todos los beneficios. O aquí, o si llegas, por supuesto, a la parte de detrás del pie. Muy bien. Mira hacia la derecha. Y mantén. Muy bien. Suelta y vamos a repetir el otro lado. La mano derecha hacia el pie izquierdo. El talón. La pierna, la rodilla o el muslo. ¿Dónde llegues? No pasa nada. Mira hacia la izquierda. Para los más avanzados, si aquí quieres, puedes llevar el codo, como ves, derecho a la pierna derecha. Y mantenerlo. No importa en qué opción te quedes. Lo importante es que tienes que escuchar a tu cuerpo y tomar la opción que tu cuerpo hoy necesita. Y suéltalo. Muy bien. Desde aquí vamos a, si te fijas, rodea, sigue mirándose a tus rodillas. Lleva el cuerpo hacia adelante para encontrar posición de planta. Y aquí miras hacia abajo. Puede que tengas que ajustarte un poquito, llevando los pies, las manos un poquito más separados. Y mantén posición de planta. Aquí. La parte de arriba de la espalda hacia el techo. Fuertes los brazos empujando la colchoneta. Y el cuerpo está en una línea. Estás contrayendo glúteos y abdominales. Manténlo. 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 Muy bien. Desde aquí lleva el cuerpo ligeramente hacia adelante, rodillas abajo. Baja, pecho, alineo con codo. Inhala. Mira hacia arriba o hacia el frente, donde prefieras. Y exhala, llevando las caderas hacia el techo para posición de perro boca abajo. Muy bien. Desde aquí vamos a llevar pierna derecha arriba. Aquí toma la opción que quieras. Puedes abrir las caderas como estoy haciendo ahora. Mantenerlas en una línea. O sea, mantenerlas como no abiertas. O desde aquí puedes también doblar y abrir la cadera. La opción que quieras. Con tal de que tengas la pierna derecha en el aire, sobra. Y si puedes, sobre todo, mantén la pierna izquierda recta. La rodilla bloqueada. Mantén. Mantén. Y muy lentamente, controlando el movimiento. Lleva la rodilla hacia el pecho. Mantén si puedes o si no, cuando puedas, la pones entre las manos. Mantén. Mantén. Y ahora la pones. Muy bien. Desde aquí, el talón de atrás cae hacia la colsoneta, de forma que ese pie está en 45 grados. No más, no menos. Y desde aquí, llevas el cuerpo hacia arriba. Muy bien. Y mantén. En guerrero uno. Las caderas están cuadrando hacia adelante. Los hombros bajan. Mira hacia el frente. Fuertes las piernas, los glúteos, manteniendo todo el peso del cuerpo. Mantén. Mantén. Por supuesto, si puedes bajar más, baja todo lo más que puedas. Muy bien. Manténlo. 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 Muy bien. Desde aquí, vas a bajar hacia abajo. Luego, levanta el talón izquierdo y simplemente abre aquí la mano derecha hacia arriba, creando un twist. Abre y mantén. 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 Respirando. Suelta la mano derecha hacia abajo. Muy bien. Dos manos en el suelo y desde aquí. Lleva la pierna derecha hacia atrás. Baja con rodillas o sin rodillas. Elige tu opción. Inhala. Aquí es importante que apretéis, controláis los glúteos y las piernas fuertes. Y exhala. Para perro, boca abajo. Voy a, es que, atentos, la boca abajo, voy a apagar la cadera de acción porque hace ya mucho calor. Ya hemos construido el calor interno. Manténlo. Y ahora, pie izquierdo hacia arriba. Como antes, puedes abrir la cadera. Puedes mantenerlas cuadradas en una línea o incluso doblar y mantener. Importante es que los hombros están en una línea. No pierdas la alineación de los hombros en una línea recta. Empujando la colchoneta. Brazos rectos. Fuerte. Mantén. 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 Muy lentamente. Con control. Pierna izquierda hacia el pecho. Puedes mantener o directamente ponerla. Ya entre las manos. Si puedes, mantén. 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 Rodeando la espalda. Y ahora, pie izquierdo hacia las manos. Cae el talón derecho. Y encontramos nuestro guerrero uno en el otro lado. Recuerda, 45 grados en ese pie. Doblando la rodilla izquierda. Rodilla alineada con el talón. Muy bien. Manténlo aquí. Contrae glúteos. Piernas fuertes aquí. Muy bien. Mantén. 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 Inhala y exhala por la nariz. Muy bien. Desde aquí, brazos al suelo. Y abre el brazo izquierdo. Creando un twist aquí. Manténlo. Manténlo. No las abras demasiado hacia ningún lado. Brazos en direcciones opuestas. Mira hacia arriba si puedes. Y tratando de girar el pecho todo lo más que puedas hacia el cielo. Mantén. Mantén. Y suelta el brazo izquierdo al suelo. Lleva la pierna izquierda hacia atrás. Chatalanga baja. Cambia. Perro boca arriba. Y perro boca abajo. Respira. Desde aquí vas a llevar las manos caminando lentamente hacia tus pies. Hasta que te encuentras en esta posición. Voy a avanzar un poco para estar en el medio de la esterilla. Desde aquí. Inhala. Crea espacio. Mira al frente. La espalda aquí está recta. O sea, vas tan arriba como necesitas. Para que en este momento la espalda llegue a estar totalmente recta. Y exhala. Dobla. Dobla hacia adelante. De forma que ahora tenemos. La corona de la cabeza apunta al suelo. No la frente. No estamos mirando a la esterilla. Estamos mirando entre nuestras rodillas. Las manos debajo de los hombros. Y aquí recuerda que los hombros puedes rodearlos para asegurarte de que están lejos de las orejas. Y dobla. Dobla todo lo que puedas. Recuerda, dobla las rodillas todo lo que necesites para que puedas poner el abdomen en las piernas. Por supuesto, si doblando la rodilla no lo sientes mucho, estíralas. Y manténlo aquí. Respira. Muy bien. Desde aquí. Ahora vas a mirar a la colchoneta, a la esterilla. Manos debajo de los hombros. Y aquí vas a llevar la pierna derecha hacia arriba. Aquí. Esto puede ser difícil. Probablemente necesites dos bloques. Puedes coger libros o almohadas de forma que te quedes un poco más elevado. En mi caso, puedo llegar a tocar la esterilla y no los usaré. Manténlo aquí. Pierna derecha. Esto es la pierna derecha importante que internamente rota. No es esto. No estamos abriendo. Esa es otra postura. Manténla internamente rotada. Esta se llama supported water free. Guerrero 3. Soportado. Manténlo. Mira entre las manos. Y desde aquí vamos a inhalar. Estira la pierna derecha. Exhala. Rodilla a nariz. Te vuelves compacto. Rodeando la espalda. Inhala. Extiende. Exhala. Rodilla a nariz. Muy bien. Inhala. Exhala. Dos más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Mantén. 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 Y lentamente suelta la pierna en el suelo. Aquí puedes doblar una rodilla y la otra. Una y la otra. Muy bien. Desde aquí lo mismo en el otro lado. Pierna izquierda arriba. Internamente rotando. Recuerda que puedes tener libros o bloques para mantener la espalda recta. Inhala. Extiende. Crece con la pierna izquierda. Exhala. Nariz a rodillas. Rodea. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Último. Inhala. Exhala. Mantén. 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 Y relaja. Muy bien. Pies anchos como las caderas. Y ahora agarra los dedos borros de los pies con el índice y el dedo medio. Inhala. Mira el frente. Exhala. Dobla. La corona de la cabeza al suelo. Codos abren hacia los lados. Y manténlo. Con cada exhalación intentas doblar un poquito más. Muy bien. Y desde aquí suelta manos en el suelo. Y desde aquí vas a llevar las piernas atrás a posición de plancha. Muy bien. Mantén posición de plancha. Y vas a llevar ahora pie derecho en medio de las manos. Izquierdo cae 90 grados ahora. No 45. 90 o un poquito menos. Y desde aquí lleva las manos a tu guerrero 2. Manténlo. Rodilla derecha o siempre alinear con el cabrón. No dentro o fuera. Asegúrate que está justo alineando. Ves tu rodilla y tus deditos. Manténlo. Mira hacia el dedo medio derecho. Inhala. Crece. Exhala. Dobla. Desde aquí en la próxima inhalación. Lleva el cuerpo hacia atrás para guerrero 2. Revertido. Mira hacia arriba. Mano izquierda en la pierna izquierda. Fuerte los glúteos. Las piernas. Y suelta en guerrero 2. Codo derecho a la rodilla derecha. Y lleva el izquierdo recto hacia adelante. Fuertes glúteos. Pelvis hacia adentro. Contrae los glúteos mucho como puedas. Mantén. 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 Muy bien. Y desde aquí recupera tu guerrero 2. Aquí vas a inhalar y extender la pierna derecha. Y cambia. Encuentra guerrero 2 en el lado izquierdo. Pie de atrás 90 grados o un poquito menos. De izquierdo alineado. Y mantén. Brazos en una línea. Hombros bajos. En la próxima inhalación. Reverse warrior. Lleva el peso hacia atrás de tu cuerpo. De la parte de arriba del cuerpo. Mano derecha. En la pierna derecha. Mía hacia arriba. Fuertes las piernas y los glúteos. Mantén. 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 Y libera. Codo izquierdo. Rodilla izquierda. Brazo derecho hacia delante. Recto. Pecho hacia arriba. Todo lo más que pueda. Y recuerda. El brazo izquierdo está simplemente soportando ligeramente. Si desde aquí quitásemos el brazo izquierdo, nada cambiaría. De hecho, puedes tomar esta postura si quieres. Para trabajar de forma más interna tus abdominales. Y desde aquí vuelve al centro a tu guerrero dos. Muy bien. Estira la pierna. Y desde aquí internamente gira estos dedos. Voy a girar. Quédate donde estás. Voy a girarme para que veas cómo sería desde el frente, que es más fácil. Mantén los pies separados como si fuese debajo de tus manos. Más o menos de esa distancia. Aquí los dedos de los pies ligeramente hacia adentro. Pero no mucho. Simplemente un pelín hacia adentro. Y desde aquí. Inhala. Abre el pecho. Y exhala. Dobla hacia adelante. Dobla. 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 Lleva la corona de la cabeza hacia abajo. Y ahora las manos al suelo. De forma que los talones de las manos alinean con los de los pies. Abre las piernas tanto como necesites. Para obtener esa alineación. O si no, no importa. Aquí lo mismo. Si esto no sucede. Te quedas mucho más arriba. No importa. Aquí sigues trabajando. Y por supuesto puedes utilizar los bloques si lo necesitas. Mantén. Mantén. Respirando. Inhala. Mira el frente. Exhala. Brazos en T. Inhala. Espalda recta. Exhala. Agarra las piernas con las manos. No importa dónde llegues. Agarra aquí. Y ahora mira a la colcholeta. Por supuesto, si puedes agarrar los talones por fuera, los agarras y pones los codos en las piernas. Pero no importa dónde estés. Lo más importante es que mantengas las piernas, la rodilla bloqueada. La pierna recta. Y no importa dónde la mano esté. Y baja aquí. Frente hacia la colcholeta. Siente el estiramiento en la parte de detrás de las piernas. La próxima inhalación. Lleva el cuerpo hacia arriba. Mira el frente. Exhala. Brazos en T. Y desde aquí. Inhala todo el cuerpo hacia arriba. Y exhala. Un pequeño salto. O bueno, simplemente juntas los pies hacia la izquierda. Y exhala. Desde aquí vamos a sentarnos en las cerillas estirando las piernas. Inhala. Inhala. Exhala. Baja hacia abajo. Bajamos siempre desde la espalda. El abdomen es como si queremos ponerlo en las piernas. Hacemos esto. No evitamos esto. Donde el abdomen está separado. Y es como que queremos llevar la frente. Ahora estamos haciendo una postura diferente. Queremos llevar el abdomen hacia las piernas. Para crear ese estiramiento. Aquí. En la parte de la espina dorsal. Y usa la respiración. Lentamente. Lleva el cuerpo hacia arriba. Muy bien. Aquí vas a llevar. Dobla la pierna derecha. De forma que está haciendo 90 grados. Aquí. Si puedes. Inhala. Y exhala. Exhala. Baja hacia abajo. Misma alineación. Donde queremos mantener la espalda tan recta como podemos. Llevando el abdomen. El abdomen en la barriga a la pierna izquierda. Mantén. Mantén. Muy bien. Desde aquí. Inhala. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Cambia. Vamos a recibir lo mismo en el otro lado. La pierna izquierda. Doblada. En 45 grados. Inhala. Y exhala. Y exhala. Baja hacia abajo. Manténlo. Relajando. Aquí. Inhala. Exhala. Y con cada exhalación queremos llegar más cerca de nuestra pierna derecha. Inhala. Muy bien. Lentamente. Anda. Camina las manos hacia tu cuerpo. Y estira. La pierna izquierda. Desde aquí. Estamos llegando al final de la secuencia. Lleva las piernas paralelas. Los gemelos paralelos al suelo. La acción uno sería esta. Donde mantienes la espalda recta. La espalda está creciendo hacia arriba. Alta. Mantén. Cogiendo las piernas por detrás. Y manteniendo esta posición. Si aquí está bien. Puedes mantenerlo. Lleva las piernas en esta posición. Y si aquí está bien. Estira las manos. Y si esto está bien. Estira las piernas. Elige la posición que quieras. Vamos a aguantar. Cinco respiraciones. Uno. Pecho arriba. Dos. Hombros abajo. Tres. Mantén las piernas fuertes. Cuatro. Brazos paralelos el uno del otro. Cinco. Mantén. 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 Y muy lentamente. Suelta. Y abraza las rodillas. Desde aquí. Manos a hombros. Y muy lentamente vas a bajar. Tratando de no levantar los pies de las cerillas si puedes. Muy bien. Hasta que te encuentras en una posición. Tufado. Lleva las rodillas al pecho. Y abrázalas. Fuerte. Puedes agarrar los codos con las manos. Y apretando las rodillas a ti. Tanto como puedas. Tufado. Puedes agarrar los codos. Tufado. 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 Tufado.